Yo me llamo Vitorio, mi hobby es recuperar estas cosas, así las recibo, ahí le ponemos un poquitito de amor, esfuerzo, terapia, para no entrar en crisis, es el mejor psicólogo. De alguna otra manera lo empiezo armando ahí de a poco, hago todo solo, recupero, pinto, la verdad es que llevo como 6, 7 años en esto y me voy hasta la tira la pega, esta cuestión me absorbe mucho, lo encuentro súper diferente. Este es un cheno de corvette, lo encontré así, estaba en un lugar determinado, parece que no le querían dar amor. Lo importante es tratar de hacer lo que te gusta y darle un poquitito de pasión y amor a tus cosas. ¡Suscríbete al canal!